Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina con ustedes. Y yo los saludo en compañía de este ganso y este pavo real y gracias por estar pendiente de nuestro contenido cada mañana. Esta es la finca de hoy. Si usted es productor panelero, ¿le interesará cuáles son los protocolos que se están aplicando actualmente para ser competitivos en el mercado local? También en otros temas les hablaremos sobre el pronóstico del clima en algunos municipios del país. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. A pesar de que la panela se mantiene como uno de los alimentos básicos del 96% de los hogares colombianos y que como renglón económico representa por lo menos 40 millones de jornales al año, sus productores no han sido ajenos a la crisis generada por la pandemia. Primero porque con el confinamiento se reveló con mayor fuerza el desequilibrio existente entre los costos de producción y el pago recibido por venta. Y segundo porque la dinámica de comercialización cambió totalmente. Muchas de las visitas que tradicionalmente se hacían a los trapiches tuvieron que ser restringidas. No es conveniente que grandes aglomeraciones se den en un solo punto, mantener la distancia de 1.5 a 2 metros en los trapiches, el uso de los guantes, del tapabocas, el poder contar con gel antibacterial para realizar antes y después de que se realiza nuestra actividad, el lavado de las manos. Los protocolos sanitarios y las capacitaciones en temas de bioseguridad, tanto virtuales como personalizadas, también se intensificaron. No solo para preservar la vida de los trabajadores y mantener el abastecimiento de la cadena, sino para garantizar la inocuidad del alimento. Las personas que de pronto lleguen a tener determinados síntomas se abstengan de ir a las plantas procesadoras. En segundo lugar, es fundamental la desinfección de los equipos e implementos que utilizamos en las moliendas. Entonces, estamos hablando de los fondos, los trapiches, el molino, que tengamos una adecuada limpieza y desinfección de estos productos, que de hecho en la resolución 779... Denuncian los productores que solo con la llegada de la pandemia, sus costos de producción se incrementaron en un 35% debido al valor de los insumos, la mano de obra y el transporte. Ya desde hace un buen tiempo, los paneleros enfrentan su propia crisis causada por varias razones. Una pastilla por la que el consumidor da 2.500 pesos es pagada al productor en solo 40 pesos. El tema de que hayamos definido que los productores agropecuarios del país son unos héroes, debe también tener una corresponsabilidad en términos de política pública para blindar a esos héroes que nos han garantizado la alimentación. Venimos de dos años de precios deprimidos al productor. Estamos hablando de alrededor de unas 350.000 familias, unas 70.000 fincas en todo el país y alrededor de 19.000 trapiches en el país. Y entonces es un tema que con los precios deprimidos del año pasado, podemos estar hablando de casi de 1.7 billones de pesos que se movieron en el tema panelero. Por acaparamiento al inicio de la pandemia, hasta los consumidores tendrían algo de responsabilidad en ese desequilibrio de precios. Ayuda a sobrellevar las enfermedades principalmente respiratorias y además tiene otras características. Entonces esta oleada de compra de panela en el marco de la oferta y la demanda hizo que el precio reaccionara. Pero el mayor daño lo habrían causado las importaciones de otros productos que se extraen del cultivo de caña. Sí nos preocupa un poco cuando se generan importaciones de azúcar muy baratas. Cuando el precio de la panela está por encima del azúcar, se genera una actividad ilegal que se llama el derrite y que nos hace muchísimo daño. Y en segundo lugar, cuando por ejemplo se hacen importaciones de etanol, los nacionales dejan de producir y entonces esas cañas se dirigen hacia el tema panela. La esperanza es que el gobierno extienda la medida que tomó de no importar etanol. El desbalance en los precios ya estaría generando consecuencias incluso en la cantidad y calidad de los cultivos en el país. Cuando los productores no tienen buenos precios, no le hacen la misma cantidad de labores culturales a sus cultivos. La solución temporal a la crisis estaría en mantener el consumo. De hecho, el gremio adelanta una campaña para tal fin. Así como los productores paneleros han sido solidarios con la sociedad colombiana siguiendo, garantizando que va a haber producción de panela, también necesitamos que la sociedad colombiana mire a esos productores y sea solidaria con ellos consumiendo más panela. La premisa de los paneleros es que la reactivación económica se logra solo si se protege la industria nacional, especialmente al campo. Otra de sus propuestas es fortalecer la asociatividad como manera de evitar la tercerización. ¡Gracias! Estado del Tiempo Y yo me despido en compañía de esta poni llamada Julieta que quedó preñada en cuarentena, apenas tiene dos meses. Hemos llegado al final de este programa, pero espere mañana más historias del campo colombiano y también anécdotas. Las personas de otros países nos pueden ver a través de la señal internacional y ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!